Que triste agonía, no puedo olvidarte Que suerte la mía, cuando ando tomando Que suerte la mía, si a cada rato, te estoy mirando Por más que lo intento y no puedo olvidarte Sembraste en mi pecho, tu dulce cariño, y no puedo olvidarte Por eso entre copas, yo vago mis penas Y todos los días me verán al pasar Tirado en el suelo como una basura Como una basura y queriendo llorar Y échale a mi cuerpo a Fernando Y no se me quede mi cuerpo a Javier Y no se me quede mi cuerpo a Fernando Por eso me digo, ¿por qué fui tan tonto? Dejé que mi orgullo me dominara y me hiciera perderme Quisiera morirme y sacar de mi sangre A este coraje no tiene sentido y tendré que aguantarme Por eso entre copas yo vago mis penas Con todo el alcohol que yo pueda tomar Será mi destino seguir por el mundo Con esta tristeza que me va a matar Qué triste agonía No puedo olvidarte No puedo olvidarte Gracias.